Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión te traigo unas noticias bastante importantes de Meli Plus de esta membresía que pagamos, bueno yo personalmente pago porque me parecía interesante y que también hace algunos meses ya tuvo un ajuste de precio por eso es que estoy comenzando con este correo que les compartí por ahí en redes sociales si no estoy mal, sin embargo llegó por correo electrónico ya hace un tiempo si no estoy mal el 16 de enero del 2024, donde decía que desde febrero actualizarán el precio de suscripción a 129.90 cuando antes estaba en 99.90 este cambio fue a partir del 1 de febrero y les permite seguir ofreciendo más y mejores beneficios como envíos gratis en millones de productos desde 149 pesos Deezer Premium sin cargo por 12 meses, Disney Plus y Star Plus sin cargo que creo que era lo más interesante 30% Offenbix Premium, HBO Max y Paramount y 60 pesos de descuento al mes en la sección de supermercado estaba bastante cool en especial por el Disney Plus y Star Plus que es súper mega económico con este paquete pero como sabemos tanto Disney Plus como Star Plus van a fusionarse en únicamente Star Plus y aparte de ello va a haber un cambio en esta membresía de Melly Plus en específico en este rubro que te va a interesar si es que tienes contratada esta opción Y específicamente es esto, llegan cambios en tu beneficio de Disney Plus en Melly Plus Te contamos que desde el 1 de julio el plan que tendrás incluido en tu suscripción de Melly Plus será Disney Plus Standard con anuncios Actualmente tenemos Disney Plus Premium por así decirlo sin anuncios Y tenemos aparte Star Plus Además a partir del 26 de junio todas tus series y películas favoritas de Star Plus y el deporte de ESPN estarán disponibles en Disney Plus para mejorar tu experiencia de entretenimiento Mientras tanto sigues disfrutando los beneficios de ser Melly Plus Entonces aquí prácticamente son dos cambios interesantes Uno es que Star Plus va a ser absorbido por Disney Plus Eso ya lo sabíamos y todos los programas de ESPN Y el otro es que tendremos esta versión de Disney Plus pero ahora con anuncios Que creo esto impactará a muchas personas que no estamos acostumbradas a ver anuncios en nuestras series Y esto ya lo he estado implementando algunas otras plataformas de streaming Que la verdad me parece algo bastante feo, bastante gacho Sin embargo siempre nos dan la opción de contratar la versión más Premium Plus Super Powerful En la cual nos quitan estos anuncios Sin embargo para esta ocasión Melly Plus es quien se ve totalmente afectada Y no es culpa de Melly Plus o de Mercado Libre Sino ya directamente la plataforma de Disney Que está haciendo cambios y regulaciones dentro de su misma plataforma Subiendo costos, subiendo precios, cambiando versiones Absorbiendo Star Plus y demás cosas Entonces no culpemos al Mercado Libre Porque aparte esto hace rentable esta suscripción, esta membresía Pero pues es una noticia que nos entristece a muchos Prácticamente eso era todo lo que les quería comentar en esta Flash Flash New ¿Qué opinas al respecto? ¿Seguirás con Melly Plus? ¿La vas a cancelar? No sé, la verdad es que yo si seguiré con ella Creo que es lo que me interesa tener todavía Disney Plus conmigo Sin embargo si es un tema a evaluar Eso sería todo por este video, espero que lo han disfrutado Yo les mando un fuerte abrazo, un besote Yo soy Arachisla, esto es Mr. Marcuadrado Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!